Hola chicos sean bienvenidos a este nuevo vídeo donde les hablaré un poco sobre todo lo que se ha dado a conocer hasta el momento sobre la nueva campeona Maga Midlaner y que ya como todos sabrán se trata de Serafine con el reciente lanzamiento de Samira en los servidores en vivo, Riot ha publicado el nuevo mapa de campeones en donde nos da un primer vistazo a los próximos tres nuevos campeones que serán el Mago Midlaner, un soporte ultratanque y un jungla pero en este vídeo sólo les hablaré del Mago Midlaner, o sea de Serafine Serafine será el segundo campeón para el carril central lanzado este año, recordemos que el primero fue Jon en el mapa de campeones nos revelan que la Maga será de Piltover y Sam con esto se descarta cualquier teoría que decía de que Serafine procedería de Targon a continuación les leeré la descripción que tiene la imagen teaser en el mapa de campeones no sé tú, pero nosotros nos volvimos fanáticos de muchos campeones a lo largo de los años ¿te ha gustado tanto un campeón que colocas póster en tu pared, escuchas su tema constantemente y juegas con él todas las partidas que puedas? no importa tu nivel de fanatismo, cuando la nueva estrella en ascenso de Piltover y Sam llegue puede que logre que la admires al instante, esperemos que todos la apoyen y admiren esta es la descripción que acompaña en las dos imágenes teaser de la nueva campeona Maga y lo cual confirma 100% que se trata de Serafine por si aún existían algunas dudas de que fuera ella la nueva campeona la fecha de lanzamiento de Serafine aún no se revela, pero puede que Serafine llegue a la grieta el día de la final del Wars de este año así como lo fuese en el año pasado, el 10 de noviembre, donde la final del Wars 2019 Serafine podría salir el 31 de octubre en la final del Wars el aspecto de Serafine en la grieta todavía se desconoce, pero podemos tomar algunas imágenes de referencia para ya imaginarnos cómo podrá ser su aspecto tanto en esta imagen que publicó Serafine en su Twitter, como en la imagen filtrada de los aspectos KDA hace semanas ambas comparten lo mismo, Serafine posee algún tipo como alas, así parecidos a los cañones de Kaisa pero Serafine tiene cuatro, dos un poco más grandes y dos un poquito más chiquitas puede, tal vez su aspecto base tenga esas cositas también en imagen que se publica en el mapa de campeones podremos apreciar algo así como una bocina parlante o altavoz como le llamen en su país, con ondas que podrían hacer referencia a las habilidades filtradas hace unos días ahorita les voy a hablar un poquito sobre ello durante la prueba alfa de White Reef en Brasil se encontraron algunos archivos de lo que podrían ser habilidades de Serafine debo aclarar que estas pueden o no ser las habilidades finales de Serafine ya que durante el desarrollo de un campeón sus habilidades se descartan, evolucionan o las van cambiando de medida que las van probando durante todo el desarrollo y esos archivos son de junio de este año y puede que la mayoría de las habilidades o hayan cambiado o las hayan modificado un poco desde junio hasta que Serafine llegue a la grieta esas habilidades son las siguientes la primera pasiva Echo, cada tercera habilidad que Serafine utilice hará Echo lo que significa que se volverá a lanzar y repito que no cuenta la R la segunda pasiva Armonía dice que utilizar habilidades cerca de aliados les dará notas por cada nota Serafine obtendrá rango y daño mágico adicional en su siguiente ataque básico o sea que potenciará su siguiente ataque la Q dice que hace daño mágico en el área seleccionada incrementando por la vida faltante del enemigo la W de Serafine se escuda a sí misma y a los aliados cercanos si Serafine ya tiene un escudo curará a los aliados cercanos por un porcentaje de su vida faltante por cada aliado su E hace daño mágico a enemigos y los ralentiza si un enemigo ya está ralentizado los enraiza la R de Serafine hace daño mágico y encanta a los campeones enemigos alcanzados este hechizo se extiende por cada aliado y enemigo alcanzado Serafine debería llegar al PVE aproximadamente el 13 de octubre en el parche 10.22 cuando Serafine llegue al PVE podremos descartar o confirmar si estas serán o no sus habilidades de la grieta y chicos antes de finalizar el vídeo les quiero agradecer por todo el apoyo y cariño que le han dado al canal también de que leo todos y cada uno de sus comentarios y trató de contestar la mayoría para poder resolver sus dudas con respecto a eventos o lanzamientos y en serio muchísimas gracias espero que la comunidad siga creciendo les dejo el enlace de nuestras redes sociales aquí abajo recuerden suscribirse al canal para mantenerse al tanto y que les activen la campanita para cuando les avise cuando subamos nuevo vídeo se despide Lady Spidey y los espero en un próximo vídeo